Música Seguiría cada día soñando a tu lado Seguiría animando tus pinturas Te seguiría andando en tus montañas Seguiría adorando tu alma y tu figura ¿Qué pasaría si volviera a nacer? ¿Qué haría si esto me ocurriera? ¿Qué cambiaría ahora de mi vida? ¿Qué incógnita si volviera a nacer? Pues verán si volviera a nacer Creo que llegaría hasta el día de hoy Tal y como he llegado sin cambiar nada Volvería a ser el mismo que hoy soy Seguiría cada día soñando a tu lado Seguiría animando tus pinturas Te seguiría andando en tus montañas Seguiría adorando tu alma y tu figura Estoy seguro que no cambiaría nada Que viviría de la misma manera Que me quedaría sin pedirte nada Hasta el día en que Dios me llamará Saltaría de la misma manera Saltaría de nuevo en tus pinturas Correría por los valles de tus lienzos Buscando de nuevo esas parajuras Que siempre transmitían tus pinturas Seguiría cada día soñando a tu lado Seguiría animando tus pinturas Te seguiría andando en tus montañas Seguiría adorando tu alma y tu figura No, 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 no